La primera posición, el corredor que viene en la RGAMAS de Cundinamarca Entra para la tercera posición, el número 46 Entra bien, el corredor de Open Es el corredor García de Bogotá Van entrando para la última Zuluaga, Hamas, Zuluaga, Hamas, Zuluaga Pasa, Zuluaga, primero, Hamas, segundo García de Bogotá, tercero Atención de la F, número 9, final 15 Años expertos El corredor con el número 682 Sebastián Velázquez del Valle Es relegado a última posición por corte de pista